Jorge, Jorgito, ¿cuál es tu preocupación? Pablito, no cumplí mi plan de pagos con impuestos nacionales. Tienes una gran oportunidad para tu problema. A ver, soy todo oídos. Con la nueva ley 1380, los contribuyentes con facilidades de pago incumplidas desde octubre del 2019 a junio del 2021, ahora pueden continuar con el pago de sus cuotas. Y lo mejor, con las mismas condiciones y beneficios. ¿En serio? Esa es la oportunidad que buscaba. No me lo puedo perder. ¡Vamos! Se mantendrán las condiciones y beneficios con los que accediste a la facilidad. Solo debes reanudar el pago de tus cuotas del 2 a 31 de agosto. Entonces, reanudaré mi pago ya nomás. Si has hecho pagos parciales posteriores al incumplimiento, te lo van a considerar a cuenta. Y si tuvieras saldo a favor, podrás compensarlo con otras deudas. Me apuraré entonces. Acceda a sus facilidades de pago y consulte el importe de su cuota a pagar a través de la oficina virtual en la página web www.impuestos.gov.bo. Servicio de Impuestos Nacionales. ¡Vamos a salir adelante!